Y ahora sigue bailando, y ahora... Sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno, sirvete lleno Yo tengo una morena que me quiere cotorrear, que me quiere cotorrear Yo tengo una muchacha que me quiere cotorrear, que me quiere cotorrear Yo tengo una muchacha que me quiere cotorrear, que me quiere cotorrear Yo tengo una chibola que me quiere cotorrear, que me quiere cotorrear Entra, 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 entra... Y presentamos otro de los grandes recuerdos Esto es uno Mix, mix, mix Vamos a bailar, vamos a gozar Sonde empieza se ponía a bailar Ronald, con mucho cariño Eso es cumbia, cumbia, recuerdo Ronald cercado Para ti mi hermano, con mucho cariño Con sentimiento Y ahora, y las chelas, arriba Cervezas, arriba Y las chelas, arriba Y aquí, bailar Y aquí, bailar Y aquí, bailar Leo Oye chica, ya que es lo que hiciste De sueño, de noche y de día pienso en ti Hay muchachita que me habrás hecho No sé que me pase, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera Hechicera, hechicera Todos los días, me contaron Me dijeron que te vieron salir De su consultorio del hermano Hilario en Tarapoto ¿Se va haciendo eso? ¿Se va haciendo eso? Y nos vamos en la fiesta patrón 2018 Pinilla, Pinilla Para eso, alegría ¡Ey, que fuerza! ¡Allá nos vamos! ¡Allá nos vamos pronto! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? De sueño, de noche y de día pienso en ti Hay muchachita que me habrás hecho No sé que me pase, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera Hechicera, hechicera Tú, todo lo que he soñado Tú, mi aire para vivir Eres tú, mi canto mujer hermosa Tras tu aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí ¡Llévalo! Eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi aire para vivir Eres tú, mi canto mujer hermosa Tras tu aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Para la familia Cercado Con mucho cariño Ronald Cercado Para Ronald El hombre El chico fiel El duro más duro Y para mis enamorados musicales Y agua marina Para Quiroz Con mucho cariño Yo te engañé Yo te engañé También te metí Me burlé de ti Nunca pensé que escondida Salías como otro Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también yo Me burlé de ti Yo te engañé También te metí Me burlé de ti Nunca pensé que escondida Salías como otro Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también yo Me burlé de ti Yo pensaba Que solamente yo Era el jugador Total, tú también lo eras Pero te vi saliendo de ahí De su consultorio Del hermano Hilario Qué casualidad Que también tú Me engañabas a mí Qué casualidad Que también yo Me burlé de ti Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Una triste y simple Cansualidad Báilalo Báilalo Gozame y cumbia Con tu grupo Son Levienta Ronald Serkan Este es tu grupo El Con tu grupo Arriba Y otro Con la gente Que no se alergue El sazete Machelera Arriba 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 ¡Gracias!